Bueno, pero hablando de incendios, un edificio de cuatro pisos se vio envuelto en las infernales llamas que se extendieron al inmueble contiguo, causando un verdadero caos. Los bomberos llevaron a cabo ya una investigación para saber el resultado de la misma. Nos enlazamos directamente con Cindy Bernal para los detalles. Buenas tardes, Cindy. Adelante, te escuchamos. Buenas tardes, así es. Mire, los bomberos continúan en la escena. Han estado aquí más de 12 horas. En el inicio intentando apagar las fuertes llamas y después con perlos a huesos intentaban ver si desafortunadamente alguien había muerto en medio del incendio. El 666 del número del edificio hoy se hizo real, pues como en el infierno, las llamas consumieron todo a su paso, destruyendo este edificio ubicado sobre la calle Bonnie en el distrito de Westlake. Este edificio fue revisado completamente desde el primer piso hasta el último y no encontramos restos humanos. El edificio de cuatro pisos vacante fue revisado por oficiales y por perlos a huesos, pues se creía que personas desamparadas que solían quedarse en este lugar podrían haber perecido durante el incendio. Me espanté. Cuando yo desperté, yo vivo arriba y vi la luz muy intensa. 161 bomberos necesitaron cerca de dos horas para poder apagar las fuertes llamas que estallaron a las 2 y 11 de la mañana y que amenazaban con consumir los edificios de al lado. Las autoridades continúan investigando para saber qué provocó este incendio. No han descartado la posibilidad que haya sido intencional, pero es muy pronto para confirmar esta información. Por fortuna, nadie resultó herido. Este es mi reporte en vivo. Yo soy Cindy Bernal. Gracias.